Las cuatro cositas o YouNews. Y la primera es esta, la Federación de Cines de España pide que vuelvan las palomitas a las salas. Con el tema pandemia no se permitía comer dentro de las salas para que la gente no se quitaran la mascarilla, esto tenía bastante sentido, pero es que los cines han perdido la mayor fuente de ingresos. O sea, después de pedir una hipoteca, lo más caro que te puede salir en un mostrador son unas palomitas de cine. Y esto, claro, ahora mismo, pues los cines... Si la gente está yendo menos al cine, puede que sea uno de los motivos las palomitas. Claro, exactamente, es que si no pueden merendar mientras ves una película... A lo mejor podíamos ver las pelis buenas, también. Claro. También me iba a ayudar a ir al cine, porque... Uy, tú eres de esos que dicen, no se puede comer, es que me voy... No, yo digo, no voy al cine porque no se estrella nada decente. Anda, lo que has dicho. Desde 2019. Pero madre mía, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Pues lo digo y me quedo tan tranquilo. No puede ser, hombre. Ahora que no está ningún actor delante, pues está todo su nuevo peli, evidentemente. Se me dice, qué buena pinta tiene esto. Sí, güey, o sea, no, hombre, no, se han estrenado cosas muy buenas, muy chulas, muy... Nah, ¿qué va? ¿Qué va, no? No. ¿Vas a que no vuelvan las palomitas como si no hubieran las ganadas? A ver, que no todo va a ser peliculones, pero que ahora es verdad que los cines están muy de capa caída. Hombre, ha habido muchas pelis que se han estrenado directamente a las canas. Porque han dicho, mira, para que no vayas... Las están guardando. Mira, la tuya la han guardado. La mía es una de las estrellas. Esa era buena. Esa es buenísima y la han guardado. Mamá o papá. Es verdad, te la han guardado. Con Paco y Miriam. Es verdad. Que estuvieron aquí. Vinieron a promocionarlo y hemos sido engañados porque no se ha estrenado, es verdad. No se ha estrenado, se ha estrenado... Es que están guardando las pelis buenas. Están guardando. Las buenas las guardan. Y lo de las palomitas, pues... ¿Qué? Sí que con la vuelta de las palomitas puede volver la gente porque hay mucha gente que va por las palomitas. Por las palomitas. Que va por las palomitas, es así. Y los de las palomitas también tienen que estar como... No creyéndose que siga colando, ¿no? O sea, como de... Vale, en los 90, ok... Engañamos a la gente. La funda de cristal, las palomitas, tal... Pero ahora mismo, o sea, estamos en 2021 y habrá un punto de... Hostia, la gente en algún momento se dará cuenta de que 15 euros por un bol de palomitas y una Coca-Cola... Que la mitad es aire porque son... A lo mejor no es necesario. Claro. Y sigue colando. Sigue colando, ¿eh? O sea, la gente va por las palomitas. Sí, sí. ¿Y sois de esos que dicen lo de... No, sin hielo, que estoy afónico. ¿Para que te pongan más refresco? ¿Eso no lo habéis hecho nunca? No. No, no, no. ¡Uuuh! ¡Qué poca salida de la vida! Para que te pongan más refresco. Claro. Pero bueno, es miserable. Más refresco que sabe peor. Bueno, pero ya que lo vas a apagar... Lo único rico de esos refrescos de máquina es el frío. Hombre, pero no te lo dan caliente. Te lo dan de la máquina que ya está en frío. Que se licua. Sí. O sea, lo único bueno... No te hagas un Cristiano Ronaldo, aunque bueno, contigo Coca-Cola no quiero que pierdan mucho. Porque mira, cuéntala la siguiente noticia. Coca-Cola pierde 4.000 millones después de que Cristiano Ronaldo rechazara un par de botellas en una rueda de peli. Fíjate. Ahí está. Vamos a ver el vídeo. Llegó. Llegó el bicho. Vio que había dos Coca-Colas. Las quita ahí de la mesita. Sí, sí. Las saca. Dice, no, no. Coca-Cola no agua. Con su simpatía habitual. La verdad es que sí, qué carisma tiene. Mucho arte. Y dice agua. Coca-Cola no agua, dijo, y pierde 4.000 millones. O sea, madre mía, el poder, el power que tienes que tener para decir no gracias a una cosa y que pierda 4.000 millones. Pero también gracias a que las ha quitado se está poniendo esto aquí y se está nombrando Coca-Cola. Eso también es verdad. O sea, que igual mil millones ya han recuperado. Igual el Yu hace ganar a Coca-Cola por lo menos 6 o 7 euros. Ya. Por lo menos. Sí. Es verdad que nos podría patrocinar, ¿no? Ya vamos de rojo, ya tenemos el rojo. También me hace gracia porque… No tenemos la chispa de la vida. Eso sí que… Nos falta… Eso sí que… Nos puede patrocinar la Coca-Cola que lleva en la nevera una semana, que ya no tiene burbujitas. Esa es la nuestra. El fondo de la Coca-Cola de dos litros. La apagadita. Sin chirivita. Que tiene ya la etiqueta que está descuadrado y una parte está un poquito para abajo. Esa es perfecta. Esa. Y luego… Que tiene así un bollo, la botella. Van de la gente por alabar una vez más a Cristiano Ronaldo, que es un ser increíble, que todo lo que hace es bueno. Entonces, había como alabanzas porque era como en plan, viva Cristiano, que es un líder de la vida sana y de la buena alimentación y la Coca-Cola fuera porque es malísima y qué grande recomendando el agua. Porque luego coge y dice, agua. Sí. En plan, pues habrá que probar el agua. Coño, el agua. Has tenido que esperar a que te lo diga Cristiano Ronaldo para ver qué tal te va con el agua, ¿no? Sí, bueno. Está bastante guapa el agua, ¿eh? Yo le doy bastante. Oye, pues me está apeteciendo agua. No, es que es una bebida nueva que han sacado ahora. H2O dicen que lleva. No me convencía a mí el agua, pero ha venido el bicho y ya me mola. Menos mal que Cristiano Ronaldo nos ha dicho que bebamos agua. Aquí estábamos todos chupándonos los codos al sudar. Yo conozco a dos personas que no beben agua. ¿Qué dices? Pero nada, en general. Nada. Marina Yers, ¿y quién más? Pues uno de nuestros técnicos de gira no bebe agua. ¿En serio? No. Pero está a punto de casparla. No bebe agua porque la cerveza lleva agua. Pero al final la base de casi todo es agua, pero… Bueno, claro, sí. Pero agua así como agua… Tú también te puedes morder una muñeca. Sin aditivos no bebe. ¿En serio? No se bebe un vaso de agua. Un besito a esa persona que en cualquier momento ha echado un besito… Pero está muy sana porque es Beggy. ¿Es? Beggy. Ah, es Beggy. Entonces… Pues ya está compensa por ahí. Por ahí compensa. Y listo. Claro que sí. Alberto, ¿qué más ha pasado? Ha pasado… Estás haciendo un rover. No tienes la noticia lista. No, es que la noticia es gordísima. La noticia es muy chunga. Bueno, pues que la moda masculina hace que los hombres lo pasemos peor en verano. O sea, esto ya no es ni un estudio. Esto no… Esto es la opinión de tu señora. Pues no es para reírse, Ana. ¿Tiene fuente esta noticia? Claro, o sea… No hay ni titular. Sí, hay un titular. Magnet. Magnet. Que no sabemos qué es Magnet. Pero… Puede que sea una revista que pongan en una farmacia aquí en la esquina. O un negacionista que va con una sudadera. Que se llama arroba en las paredes. Magnet barra baja… No es igual a basura. Pero vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Pues que los hombres… Es que, a ver, ser hombre no es fácil, ¿vale? Ya, pobrecitos. Y ¿sabes qué pasa? Que a los hombres, que vosotras que vais muy cómodas en verano con sandalias, los vestidos… Sí, porque a vosotros os prohíben llevar sandalias. Y los vestidos también están prohibidos. Pues alguna gente nos critica. Si de repente tú vas… Es verdad. Tú vas en pantalón corto y chanclas al trabajo… Sí. Aquí porque es el yu y es cachondeo y da igual. Y es open mind. Es verdad porque, Robert, si tú vas en pantalón corto y chanclas al trabajo, como por ejemplo hoy, ahora… Aquí sí, porque nosotros somos… Pero porque el yu es open mind. Es un espacio seguro. Ya. Claro. Un hombre… Claro, si tú trabajas en… Talleres Javier. Talleres Javier. Hombre, Talleres Javier a lo mejor no puedes ir en chanclas porque en Talleres Javier si te pista una moto con chanclas, pues igual no es muy seguro. También pensemos… En una consultora no les dejan ir en pantalón corto. Y a ellas sí. Bueno, nosotros… Y eso es súper perdido. En una productora de televisión, que no es un lugar precisamente que tiendan a ser como conservadores o restrictivos en cuanto a códigos de vestimenta, los tíos no podíamos ir en pantalón corto. Pero esto, o sea, yo no lo he entendido en la vida esto. Es verdad. Había el edificio principal de la productora y nosotros estábamos ahí escribiendo una serie. Teníais que entrar por atrás. Y nos pillaron, alquilaron en un edificio de oficinas que había enfrente, una oficina para el equipo de guión. Vale. Porque no cabíamos ya en la… Para que nos mezclarais con los humanos. Y entonces, como no teníamos que entrar… Los guinistantes se podían mezclar con los humanos. Como no teníamos que entrar al edificio principal, pues nosotros íbamos en Bermudas. Pero si querías ir a comer o a por un café, tenías que cruzar la calle y ir al edificio principal. Tenías que ponerte un pantalón de esos como los de Coronel Taviocas con cremalleras. Teníamos pantalones ahí, guardados para ir. Y entonces todo el mundo tenía como el típico pantalón un poco ancho de voy a por café. Y se ponía en el pantalón, cogías el café y volvías. Qué lástima. Y luego, pues sí, era una productora así muy pijilla donde se aplaudía que todas las tías fuesen… O sea, yo creo que te daban bonus cuanto más enseñaras si eras tía. Madre mía, el horror, ¿no? Era muy rancio. El horror, la ranciedad. La gente era muy rancio. Bueno, pues más allá de estas cosas, yo creo que es el momento porque esta noticia se lo merece. Vamos a guardar un minuto de silencio por el hombre hetero blanco que lo pasa fatal. Gracias. Porque bastante sufre. Ya está bien, joder. Ya está bien. No tiene privilegio ninguno. Pues os la agradecemos. Hombre hetero cis blanco. I'm sorry. Os la agradecemos. Ya está bien. Ya está bien. I'm Katie Perry. Y os iba a decir que la NASA quiere ir al lado oscuro de la Luna, pero mira, no hablemos más de lados oscuros porque viene Daviles de Novela con toda la lucecita del flamencotón. Ya sabéis, como siempre, utilizad el hashtag YouVuelvedaviles. Que sepáis, tanto Ángel como Raúl, que aquí hay una noticia de la NASA. La he pasado por alto porque no habéis traído vuestra camiseta de la NASA. Ya os vale. Por cierto, Jorge, búscame una canción que se llama La remera de la NASA, porque sí, existe. Una camiseta de la NASA tiene su propia canción. Pero vamos a empezar ya con el hashtag YouVuelvedaviles. ¡Suscríbete al canal!